Juan José Gobea llegó a Monarcas Morelia como el jugador que llenaría la plaza de extranjero que dejó su compatriota Joao Rojas y aunque arribó a la capital michoacana con las expectativas altas, no ha encontrado la regularidad ni el nivel deseado aunque la Copa MX es pieza clave para el equipo de Carlos Bustos, en el torneo de liga apenas suma 163 minutos por lo que no oculta su preocupación y pide oportunidades para aprovecharlas al máximo Creo que en lo personal por ahí no he tenido muchos minutos como para demostrar mi fútbol pero los pocos minutos que he entrado al campo de juego he tratado de hacer las cosas correctamente y buscar la manera de seguir sumando minutos que es importante El ecuatoriano acepta pláticas con su técnico sobre su poca actividad y la desesperación por no tener cabida en el once titular comienza a invadir al delantero Por ahí sí, pero creo que he conversado con Carlos, tengo que tener paciencia por ahí y aún no puedo encontrarme un lugar en el equipo sabiendo que todos mis compañeros están bien entonces eso es algo importante también y me da la fortaleza para seguir trabajando y buscar la manera de ganarme un puesto Gobea sabe que el accionar de sus compañeros impide mostrar su nivel futbolístico sin embargo espera tener algunos minutos el próximo domingo a Tepumas rival que califica como complicado a pesar del momento que sufre Bueno, sabemos que va a ser complicado, va a estar ante su gente quieren tratar de salir de donde están, van a buscar ganar y bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien como se las ha venido haciendo salir a buscar el partido desde el principio y bueno, no esconder nada y buscar la manera de traer tres puntos a casa Morelia buscará el triunfo en Ciudad Universitaria para regresar al liderato general de la apertura aunque saben que la desesperación de los felinos será clave para no caer en excesos de confianza ¡Suscríbete al canal!